Bueno, hoy vamos a charlar de un temita que puede ser importante para muchas de las familias, de las mamás, de los chicos que nos escuchan. Comportamiento de autosatisfacción en pediatría. A ver. Ese es el título que vamos a analizar hoy. ¿Qué son? Son cosas que hacen los niños porque interiormente ellos se sienten bien. Algunas tienen que poner el límite los papás, por supuesto, pero otras no. No, porque ellos las hacen porque les gusta hacerse. ¿Cuál es un comportamiento de autosatisfacción? Golpearse la cabeza. Suponte, no es un berrinche, vos sabés lo que es un berrinche. Entonces, niño, toc, 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 te golpea la cabeza. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre cuando ve ese tipo de comportamiento? No preocuparse primero porque es una cosa menor dentro de todo. Y lo segundo que tiene que hacer es ignorarlo. O sea, si el niño está haciendo eso, el papá como que si no lo viese. Y cuando el niño se da cuenta que no se le presta atención, que no se le presta atención, generalmente lo deja de hacer. Tal cual. Bien. Otro es mecerse con la cabeza o el cuerpo. Suponete, yo me pongo a hacer así. Ajá. Que generalmente también es un comportamiento de autosatisfacción, pero porque el niño se da cuenta o se ve o se nota que no es estimulado concretamente por la familia. Cuando al niño, digamos, no se lo tira al lado, no se lo ayuda, no se lo alaba, no se lo guía, puede llegar a hacer ese comportamiento, pero que tampoco es problemático y también en el tiempo va a desaparecer. Más aún si los padres acercan a él y lo estimulan como corresponde. Otro que es notable es la succión del pulgar. La succión del pulgar. Truc, dedo adentro y punto. ¿Cuándo ocurre eso? Generalmente cuando los papás no han colaborado con el chupete. Fíjate, alguna vez ya lo hablamos, creo que con vos acá. ¿Qué función cumple un chupete? El chupete es una de las pocas cosas demostradas que disminuye el riesgo de muerte en la cuna. Es importantísimo el chupete. Por lo tanto, si los papás no lo usan, el niño que encuentra más cerca su pulgar. Y lo entra a chupar, y lo entra a chupar, y lo entra a chupar. Se soluciona proveyéndole antes de los dos años el chupete, porque después no es aconsejable. ¿Por qué no es aconsejable el chupete? Porque va a actuar sobre los dientes. Y entonces eso entra en el problema. ¿Y hasta qué edad sería normal el uso del chupete? El chupete. Qué linda pregunta me has hecho. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo mi método. Hasta los dos años, punto. Y a los dos años se los retira. Y se los retira así, casi violentamente. No, no, para. Ahora te cuento cómo es el sistema que yo lo inventé hace muchísimos años. Carlito Balá tenía el chupetrómetro. El chupetrómetro, está igual. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando el niño va a cumplir, va a ir al control de los dos años, le digo al papá y a la mamá que me lleven sin que el niño se dé cuenta algo que sea significativo para el niño. Un torrencito, un chocolatito, un juguetito, alguna cosa por el estilo. Y los papás me lo dan. Cuando termina la consulta, yo tengo por norma ofrecerle caramelos a los chicos. Ajá. De vez en cuando, porque los caramelos también tienen sus problemas. Entonces, ¿qué hago yo? Saco lo que me trajeron los padres y se lo ofrezco al niño junto con los dos caramelos que les doy siempre. Pero me tienen que dar el chupete. En 55 años, ¿qué hace que hago pediatría? Un solo niño no me lo quiso dar. Por supuesto, no tuvo sus regalos ni tuvo sus caramelos. Cuando volvió a control la próxima vez, él mismo me ofreció el chupete. Es la mejor forma de sacarlo el chupete. Y de ese modo no tenés problemas, ya te digo, porque el chupete trae algunos inconvenientes sobre los dientes. Con los dientes, sí. ¿Qué otro comportamiento de autosatisfacción que es común, y no solamente en niños, los adultos también? Morderse el pulpejo de los dedos. Ah. Morderse las uñas. Comerse las uñas, como se le llama. Comerse las uñas, tal cual. Eso es muy frecuente, es muy común. No tiene mucha importancia, pero es bastante feo que alguien se encuentre de esta forma y lo haga en público. Efectualmente, y luego escupa lo que termina de ingerir. Ahora, un tema que es muy interesante este. No es grave, no es serio, que los papás se queden tranquilos, pero es la masturbación en pediatría. Ajá. ¿Qué es lo que es eso? Tanto en niñas como en varones, tocarse los genitales. Ah. Eso es muy frecuente, se estimulan. Y muchos niños también lo hacen porque les gustó, lo siguen haciendo. E incluso hay a veces intercambio de caricias, entre comillas, entre niños de distinto sexo. Nena con varón, varón con varón. No es que el niño, porque alguna gente te dice, no será un degeneradito el día de mañana. No, 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 no. No lo va a ser. No lo va a ser. También, en esos casos, en esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Distraer la atención del niño con otra cosa. Está haciendo un acto de esa naturaleza, que es bastante frecuente, dentro de todo, en pediatría, como normal, digamos. Exactamente, es normal. Pero encargarle una tarea y distraer su atención en otra cosa. Y de ese modo, seguramente, va a ir y va a desaparecer definitivamente. Y lo último que vamos a analizar es la tricotilomanía. No sé si alguna vez es difícil. Tricotilomanía significa comerse o arrancarse los cabellos. Me arranco los cabellos y algunos los comen. Realmente es un trastorno conductual ya más severo que estos otros que hemos estado analizando. Y se puede mantener en la vida de un niño, incluso a veces hasta la adolescencia. Una vez en mi querido hospital infantil, tuve una niña, tenía en ese momento 11 años, ¿qué hacía eso? Se arrancaban los cabellos y se los comía. ¿Qué puede pasar si eso sucede? Ya te digo, es raro que pasen, pero pasa alguna vez. Esos cabellos que se van comiendo se van acumulando en el estómago. Y se forma un besoar, se llama, un besoar de estómago, que son cabellos ingeridos en forma voluntaria. Esta niña que te estoy contando en mi hospital infantil, comía cabellos y cuando uno la vio, no lo sabíamos por supuesto, cuando uno la interna, tenía como un tumor en la zona del estómago, acá en esta parte. ¿Y cuál era la característica? Los tumores generalmente son fijos. Bueno, lo podemos ver. Este era un tumor que se movía. O sea, por ahí estaba acá, por ahí se iba para otra parte. La estudiamos y era un besoar de estómago. Por supuesto, recibió tratamiento psiquiátrico y felizmente quedó bien. Estos son los más comunes, los más frecuentes que pueden afectar a nuestros niños, a los que hay que educarlos y quererlos bien, como vos decís muchas veces. Doctor, aprovechando la consulta, por el mismo precio, si usted me permite, le hago dos preguntitas antes de terminar. Una, el tema de, se me pasó recién, es preferible que chupe el chupete al dedo, me parece, en cuanto a lo sano que puede llegar a ser. Totalmente. El dedo va a aportar germe, todo tipo de bacterias, ¿verdad? Totalmente. Debe ser mucho más limpio el chupete. Es así. Me parece. Sí, 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 por supuesto, ninguna duda. Y lo otro que le quiero preguntar, doctor, teniendo en cuenta este tiempo en el que estamos, ¿se han incrementado las enfermedades, patologías respiratorias? ¿Ha notado usted? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque como hemos ya desterrado el uso del barrijo y nadie se cuida absolutamente para nada, ni chicos, ni grandes, los grandes particularmente, nadie lo usa, que somos los que debiéramos dar el ejemplo, ¿ha notado un crecimiento usted de...? Sí, de una patología concretamente. Vos sabés, hay una patología que se llama la laringia, ¿vos sabés dónde está? Sí, sí. Que se inflama la laringia, y entonces se estrecha un poco. Da un síntoma que es muy característico, que es la tos perruna. Habrás escuchado alguna vez la tos de perruna, la tos fea, la peor to que hay en pediatría, la tos perruna. Nunca en mi vida de pediatra he visto la cantidad de laringitis que hubo este año. Pero alevosa, alevosa, alevosa. Fíjate, vos un día atendí mucho, chicos, en el consultorio, el 95% de quienes fueron ese día al consultorio estaban con tos perruna. Para que la gente lo entienda y lo sepa, porque es muy linda la pregunta que vos terminas de hacerme. Es un cuadro muy benigno, no es un cuadro severo. Generalmente es un cuadro benigno. El tratamiento se hace fundamentalmente con corticoides. Y como es benigno, también tiene corta duración. Primero es la tos perruna, uno lo medica, la tos se va haciendo más catallosa, lo cual es lo que uno quiere, digamos. Y posteriormente se va. Pero es muy raro que un proceso de ese tipo tenga envergadura para enfermar seriamente a ese niño. Muy linda la pregunta. Bueno, doctor, muchísimas gracias como siempre. Muy gentil, muy didáctico. Muchas gracias. Así que, bueno, le deseo lo mejor para esta noche, doctor. Lo mismo digo, espero que así sea. Bueno, gracias, gracias. Muy gentil.